Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El 13 de mayo en Coba de Iría, bajo de los cielos la Virgen María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcitos, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Haced penitencia, haced oración. Por los pecadores implorad perdón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Rezad por el Papa, rezad por la iglesia. Por los pecadores, haced penitencia. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. El Santo Rosario constante es rezar. Y la paz del mundo el Señor dará. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María, te ruego por la conversión de los pecadores. Dios mío, yo creo en ti, te adoro, confío en ti y te amo con todo mi corazón. Dios mío, yo creo en ti, te adoro, confío en ti, te adoro, confío en ti y te amo con todo mi corazón. Dios mío, yo creo en ti, te adoro, confío en ti, te adoro, confío en ti y te amo con todo mi corazón. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no confían en ti y no te aman. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro protector contra la maldad y las tentaciones del demonio. Que Dios lo venza, humildemente rogamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, mediante el poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que por el mundo acechan para la perdición de las almas. Amén. Oh divino Padre eterno, en unión con tu divino Hijo y el Espíritu Santo, y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, te suplicamos destruyas el poder de tu mayor enemigo. Los espíritus malignos, arrójalos a los rincones más profundos del infierno y encadénalos allí para siempre. Toma posesión de tu reino, el cual ha sido creado por ti y muy justamente te pertenece. Padre celestial, concédenos el reino del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Repito esta oración por amor puro hacia ti, con cada latido de mi corazón y con cada respiración mía. Amén. Que la divina protección permanezca siempre con nosotros. Amén. Y que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión poderosísima del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión poderosísima del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión poderosísima del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Por la fe, la esperanza y la caridad. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Misterios gozosos. Primer misterio, la Anunciación. Señor, te ofrecemos esta primera década en honor a tu encarnación en el seno de la Virgen María. Y te suplicamos a través de este misterio y por la intercesión de tu Santísima Madre, una profunda humildad. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Jesús, nuestro Dios, Jesús Redentor, te adoramos en la Eucaristía. Jesús de María, Jesús Rey de Amor. Te adoramos en la Eucaristía. Jesús de María, Jesús Rey de Amor. Señor, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio gozoso, la visitación. Señor, te ofrecemos esta segunda década en honor de la visitación de tu Santísima Madre a su prima Santa Isabel y a la santificación de San Juan Bautista. Y te suplicamos a través de este misterio y por la intercesión de tu Santísima Madre, que tengamos caridad a los que nos rodean. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios. Señor, te ofrecemos esta tercera década en honor de tu nacimiento en el establo de Belén y te pedimos a través de este misterio y por la intercesión de tu Santísima Madre, despego de los bienes terrenales, desprecio las riquezas y amor a la pobreza. Amén. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nuestro Dios, Jesús Redentor, te adoramos en la Eucaristía. Jesús de María, Jesús Rey de amor, te adoramos en la Eucaristía. Jesús de María, Jesús de María, Jesús Rey de amor, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Cuarto misterio gozoso, la presentación en el templo. Señor, te ofrecemos esta cuarta década en honor a tu presentación en el templo y a la purificación de la Virgen María. Y te pedimos a través de este misterio y por la intercesión de tu Santísima Madre, pureza de cuerpo y alma. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Jesús nuestro Dios, Jesús Redentor, te adoramos en la Eucaristía. Jesús de María, Jesús Rey de Amor, te adoramos en la Eucaristía. Jesús de María, Jesús Rey de Amor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio gozoso, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Señor, te ofrecemos esta quinta década en honor a tu encuentro en el templo por la Virgen María y te pedimos a través de este misterio y por la intercesión de tu Santísima Madre, el don de la verdadera sabiduría. Amén. Amén. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Jesús nuestro Dios, Jesús Redentor, te adoramos en la Eucaristía, Jesús de María. Jesús rey de amor, te adoramos en la Eucaristía, Jesús de María, Jesús rey de amor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Estas oraciones las ofrecemos por nuestro Papa, Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Francisco, nuestro sumo pontífiese y Padre universal, Padre universal, paz, vida y salud perpetua. Cristus vincit, Cristus regnat, Cristus, Cristus imperat. Que vengan los buenos tiempos, que venga la paz de Cristo, que venga el reino de Cristo a través del Inmaculado Corazón de María. Cristus vincit, Cristus regnat, Cristus, Cristus imperat. Tomemos también un momento para ofrecer un Ave María por el Padre Don Luca Pescatori, responsable internacional del Movimiento Mariano de Sacerdotes, y el Padre Richard Cortés y que en vida fuera responsable nacional en los Estados Unidos, y todos los directores del Movimiento Sacerdotal Mariano y miembros en el mundo y por su unidad, así como por los sacerdotes en crisis y en dificultades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida de usura y esperanza nuestra. Dios te salve a ti, amámonos desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 24 de octubre de 1975, vuestro silencio. ¿Cuántas veces, te repito, tendrás sufrimientos e incomprensiones? Nunca obstáculos. Esta es mi obra. Ninguno la tocará. Mis ángeles han iniciado ya la batalla a mis órdenes. Están reuniendo de todas las partes del mundo a estos hijos míos. Mi corazón sabe con qué medios deben ser reunidos. Mi mayor alegría es cuando ellos me responden que sí. Muchos se sienten tan pequeños e indignos, reconocen tantas pasadas infidelidades y debilidades, y están como perplejos para dar este paso. Él, el sí que ellos me dicen, hace estremecer de alegría a mi corazón. Cuenta ahora, ¿cuántos son estos, sis? Enumera cuántas son las alegrías que procuran a mi corazón inmaculado. Solamente os pido, hijos míos, vuestra completa ofrenda, la ofrenda de vosotros mismos, con vuestras limitaciones, con vuestras flaquezas, con vuestras incapacidades. Esta la necesito para mis designios. Si yo no he pedido ninguna estructura jurídica para mi movimiento, se debe a una determinada voluntad mía de que se propague en el silencio y en lo oculto. La segunda arma que debéis usar después de la confianza y el abandono en mí. Es vuestra oración y vuestro silencio interior. Dejad que en vosotros sea la madre quien hable. Ella dulcemente repetirá a vuestro corazón de hijos todo el evangelio de Jesús. Os devolverá el gusto de su palabra. No escucharéis otras voces u otras palabras. Tendréis hambre y sed solo de la suya. Y así seréis formados en la escuela de la palabra de Dios. Silencio exterior. Dejad que sea la madre la que hable a través de vosotros. Lo haré muy gustosa si me dejáis obrar libremente en vosotros. Para que yo hable, necesito de vuestro silencio y algunos de vosotros difícilmente logran entender esto. Sin embargo, este silencio es muy necesario para cuando debáis hablar. Algunos de vosotros creen que también para mi movimiento es necesario hacer, escribir, actuar. Sin embargo, este silencio, este silencio vuestro es muy necesario a la difunción de mi movimiento. Según el designio, ya claramente trazado por mi corazón inmaculado. Hablad siempre con la vida. La vida sea vuestra palabra, entonces seré yo misma la que hablaré en vosotros y por vosotros. Entonces, vuestras palabras serán entendidas y acogidas por el corazón del que os escucha. Hoy, cuando la palabra es el arma usada por mi adversario para seducir a la humanidad entera, yo os pido contraponer vuestro silencio. Así será el Espíritu el que hablará en vosotros y por medio de vosotros. El Espíritu renovará enteramente este mundo. Amén. Amén. Acto de consagración al corazón inmaculado de María. Virgen de Fátima. Virgen de Fátima. Madre de misericordia. Reina del cielo y de la tierra. Refugio de los pecadores. Nosotros adhiriéndonos al movimiento mariano, nos consagramos de un modo especialísimo a tu corazón inmaculado. Con este acto de consagración queremos vivir contigo y por medio de ti todos los compromisos asumidos con nuestra consagración. Con nuestra consagración bautismal. y mientras nos disponemos a confiarte, madre dulcísima y misericordiosa, nuestra existencia y vocación cristiana, para que tú dispongas de ella, para tus planes de salvación en esta hora decisiva que pesa sobre el mundo. Nos comprometemos a vivirla según tus deseos, particularmente en todo lo que concierne a un renovado espíritu de oración y de penitencia, a la participación fervorosa en la celebración de la Eucaristía y al apostolado, al rezo diario del Santo Rosario y a un austero modo de vida conforme al Evangelio, que sirva a todos de buen ejemplo en la observancia de la ley de Dios y en el ejercicio de las virtudes cristianas, especialmente de la pureza. Te prometemos también estar unidos al Santo Padre, a la jerarquía y a nuestros sacerdotes, para oponer así una barrera al proceso de oposición al magisterio, que amenaza los fundamentos mismos de la Iglesia. Bajo tu protección queremos ser también los apóstoles de esta hoy tan necesaria unidad de oración y de amor con el Papa, para quien te suplicamos una protección especial. Finalmente te prometemos conducir a las almas con las que entremos en contacto, a una renovada devoción hacia ti, conscientes de que el ateísmo ha hecho naufragar en la fe a un gran número de fieles, que la desacralización ha entrado en el Templo Santo de Dios, que el mal y el pecado invaden cada vez más el mundo. Osamos alzar confiados los ojos a ti, Madre de Jesús y Madre nuestra misericordiosa y poderosa, e invocarte también hoy y esperar de ti la salvación para todos tus hijos. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Canto de salida. Inmaculado corazón de María, Inmaculado corazón de María, Eres Lucía, Eres Lucía, Eres Lucía de tus hijos aquí, Eres Lucía de tus hijos aquí, Los sacerdotes a ti consagrados, Los sacerdotes a ti consagrados, Mira con amor, Estrecha el corazón, Y hazlo semejante a tu hijo Jesús, Y hazlo semejante a tu hijo Jesús, Y a los fieles a ti consagrados, Y a los fieles a ti consagrados, Reúnen tu ejército, Listo a la batalla, Para que triunfe pronto tu inmaculado corazón, Reúnen tu ejército, Listo a la batalla, Para que triunfe pronto tu inmaculado corazón, Cuando llegue nuestra última hora, Cuando llegue nuestra última hora, Ven y no demores, Ven y no demores, Ven y no demores, Al llevarnos al cielo, Ven y no demores, 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 Vollevarnos al cielo, Ave María purísima, Sin pecado concebida, Ave María purísima, Sin pecado concebida, Ave María purísima, Sin pecado concebida, Por la señal de la Santa Cruz, De nuestros enemigos, Líbranos, Dios nuestro, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.